Bandita, ¿sabías tú que dentro del rock en español hay canciones famosísimas y que son facilísimas de tocar? Así que traete tu guitarra, banda, porque en este video vas a estar aprendiendo a tocar dos clásicos de nuestro rock mexicano que todos hemos cantado alguna vez, que todos hemos gritado alguna vez, que por supuesto todos nos sabemos y que a partir del día de hoy, banda, tú sabrás cómo tocar en guitarra. Así que vamos a empezar, bandita. Y en lo que agarras tu guitarra, banda, te cuento que el día de hoy te voy a estar pasando los acordes de dos tremendas canciones de nuestro rock mexicano. Nos vamos a ir primero con una tremenda canción de El Tri que se llama Piedras Rodantes. Todos nosotros creo que la hemos cantado más de una vez y después te voy a estar explicando cómo tocar el diablo de Fobia. Las dos son tremendas canciones y ambas utilizan acordes relativamente sencillos. Además, te cuento que estas dos canciones ya cuentan con cover aquí dentro del canal, así que te voy a estar dejando los links a esos covers aquí en la cajita de descripción para que al terminar este video, vayas y le des play y cantes conmigo esas tremendas canciones. Y que también te inspires y lo ensayes conmigo, por supuesto, bandita. Espero que ya hayas agarrado tu guitarra, banda. Y lo primero que te quiero comentar es que antes de empezar tenemos que revisar la afinación de nuestra guitarra. En este caso, la afinación es normal, es estándar, nada complicado. Así que asegúrate que tu guitarra esté bien afinadita y con eso ya estás listo para empezar, banda. Vamos a empezar con la canción de las Piedras Rodantes de El Tri. Y te cuento, bandita, que para esta canción solamente vamos a utilizar cuatro acordes. Cuatro acordes sencillísimos, facilitos, nada complicado. Así que anótalos por ahí, que son los siguientes. Sol mayor, mi menor, do mayor y re mayor. Sencillísimo, banda. Vamos a ver cómo se escucharía. La canción inicia con la siguiente estrofa. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. ¿Recuerdas los acordes que te dije que utilizaríamos? Muy bien, los vamos a usar en este orden. Sol. Mi menor. Y se escuchará algo así. Sol. Compartimos el mismo cielo. Mi menor. Compartimos el mismo anhelo. Do. Compartimos el mismo tiempo. Re. Y el mismo lugar. El rasgueo que yo utilizo para esta canción se escucha más o menos así. Yo doy dos rasgueos hacia abajo. Dos rasgueos hacia arriba. Uno hacia abajo. Y se va a escuchar algo así. Si hacemos este rasgueo con los cuatro acordes de la canción se va a escuchar algo así. Sol. Mi menor. Mi menor. Do. Re. Nos vamos a la siguiente estrofa, bandita, y vamos a utilizar los mismos acordes en el mismo orden. Y se escuchará algo así. Sol. Fuimos parte de la misma historia. Mi menor. Íbamos a la misma prepa. Do. Yo siempre fui una lacra y tú eras. Re. Del cuadro de honor. Y ahora nos vamos con el coro de la canción que dice. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Y para el coro vamos a usar solamente tres de los cuatro acordes que ya usamos previamente. Esto es, vamos a utilizar Sol. Do. Y Re. Te voy a estar poniendo por aquí el orden en que vamos a estar utilizando esos acordes para que se escuche algo así. Vamos a empezar justamente en Sol. Se va a escuchar así. Sol. Las piedras. Do. Rodando. Re. Se encuentra. Hacemos un cambio rápido. Do y Re. Do. Y volvemos otra vez a Sol, Do y Re. Para el siguiente verso. Sol. Y tú y yo algún día. Re. No sabremos. De encontrar. Otra vez. Cambio rápido. Do, Re. Para los siguientes versos. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. Vamos a estar usando nada más Do y Re. Do y Re. Se va a escuchar algo así. Venimos de un Re. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo. Re. Que no hiciera Sol. Yo. Vamos a darle una vuelta más al coro para que la practiques conmigo y lo vamos a hacer de manera muy lenta. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con Sol. Sol. Las piedras. Do. Rodando. Re. Se encuentran. Cambio. Do. Re. Sol. Tú y yo el Do. Algún día. Re. No sabremos de encontrar Do. Re. Mientras Do. Cuida. Re. Do. Que te bendiga. Re. Dios. No hagas Do. Amalo. Re. Que no hiciera Sol. Do. Para las siguientes estrofas, banda, vas a repetir los mismos acordes que utilizamos al principio, que son Sol, Mi menor, Do y Re, en ese mismo orden. Y cuando vuelva a surgir el coro, pues vas a tocar exactamente como lo hicimos hace un momentito. Y con eso ya tendrás completa la canción de las piedras rodantes del tri. Así que para la próxima vez que estés en una reunión y te pidan tocar algo, ya sabes qué rolita tocar. Ahora nos vamos con otro clásico del rock mexicano y esto es El Diablo de Fobia. Es una canción muy sencilla de tocar, sin embargo, esta canción sí incluye acordes que utilizan cejilla. Así que si aún se te dificulta hacer acordes con cejilla, te recomiendo que empieces por practicar la canción de El Tri de las Piedras Rodantes y poco a poco empieces a practicar esta canción de Fobia, que verás que con un poco de práctica la vas a estar tocando muy pronto. Te voy a decir los acordes que vamos a estar utilizando. Los acordes son Sol, Si menor, Mi menor, Vamos a utilizar también un Re, un Sol, La, y por ahí también vamos a estar utilizando un Fa sostenido menor. Entonces los dos acordes con cejilla que vamos a estar utilizando es Si menor y Fa sostenido menor. Vamos a empezar con la primera estrofa de esta canción y empieza así. Mujer, mujer, el diablo te viene a ver. Trae en el pecho un clavel, trae en la mano un cóctel. Para ti, para ti. Los acordes que vamos a estar utilizando son Sol, Si menor y Mi menor. Un tip que te quiero dar para esta canción, banda, es que al momento de dar el rasgueo, no vamos a dar el rasgueo completo, sino que vamos a hacer nada más uso de los bajos. Esto es nada más voy a estar utilizando la quinta y la sexta cuerda. Mi rasgueo no va a ir desde la sexta a la primera cuerda, así, no va a ir así, sino que nada más voy a estar haciendo rasgueos cortos en la quinta y en la sexta cuerda. Algo así. Y si pones atención, ahorita te vas a dar cuenta que yo me voy a quedar haciendo el mismo rasgueo hacia abajo, mientras que voy haciendo los cambios de acordes. Sol, Si menor, Mi menor. Si fijas bien, me quedo dos tiempos en Mi menor, mientras que Sol y Si menor se quedan un tiempo, Mi menor me quedo dos tiempos. Y se va a escuchar algo así Sol Si menor Mi menor Sol Si menor Mi menor Trae en el sol Pecho Si menor Mi menor Trae en las manos Si menor Mi menor Ahí sigue el verso para ti Vamos a estar utilizando Re y Sol Para este verso Ya vamos ahora sí a tocar todas las cuerdas Para que se escuche algo así Para ti Re Sol Completo Re Para ti Sol Vamos a repetir de nueva cuenta esta estrofa Para que la ensayemos juntos de manera muy lenta ¿Ok? Sol Mujer Mujer Si menor Mujer Mi menor El diablo Sol Te vine a ver Si menor Mi menor Trae en el sol Pecho Si menor Mi menor Trae en la mano Sol Cóctel Si menor Mi menor Re Para ti Completo Sol Otra vez Re Para ti Sol Para ti Sol Para la siguiente estrofa Volvemos a utilizar los mismos acordes En el mismo orden banda Ya sabes Te recomiendo solamente la quinta y la sexta cuerda Para llevar el ritmo de la canción Y ahora nos vamos con el coro banda Que la verdad está bastante sencillo también Vamos a estar utilizando solamente los acordes Fa sostenido menor Re Y la De todas maneras te voy a estar dejando por aquí El orden en el que lo vamos a estar utilizando Le voy a dar una vuelta Para que lo escuches más o menos Y ubiques los cambios en los acordes Y se escuchará algo así Empezamos en fa menor sostenido Siempre Re Re Un tan La Por ti Nos quedamos en la De a decir Que voy a Fa Cuando Re No estés La Aquí Nos quedamos en la Si Tendré que fingir Fa Sie Re Re Un tan Por ti La Que voy a decir Que voy a inventar Fa Otra vez Re No estés La Y Que voy a decir Tendré que fa Y Es el mismo circulito Una y otra vez Una y otra vez Fa menor sostenido Re La La Para las siguientes estrofas Banda Vamos a estar utilizando Exactamente los mismos acordes Que usamos al principio Bandita Y con eso vas a tener lista Y completa la canción De El Diablo de Fobia Como te podrás dar cuenta Banda Es una canción también Muy sencilla de tocar Los acordes son los mismos Te recomiendo que los anotes Y los tengas por ahí A la mano Y a la vista Para que sea más fácil Ubicar los cambios Dentro de los acordes Y de todas maneras Devuelve este video Las veces que necesites Para que lo ensayes conmigo Y también Por si te sirve Ya sabes que te voy a estar Dejando mis covers Aquí en la cajita De descripción Para que acabando Este video Vaya si los veas Y ensayes conmigo Banda Bandita Que gusto Haberte compartido Estos tutoriales Del día de hoy Espero que te sirvan Muchísimo Espero que las ensayes Muchísimo Estas canciones Y por supuesto Banda Si las ensayes Recuerda compartirme Tus avances A través de mis redes sociales Porque siempre me encanta Echarte porras Y me encanta saber Que tú al igual que yo Sigues haciendo sonar Nuestro rock mexicano Y nuestro rock en español Bandita Si te gustó este video Déjame tu like Y compártelo A través de todas tus redes sociales Y por supuesto Bandita Déjame aquí abajo Tus comentarios Para saber Que más quieres estar viendo Por aquí por el canal Ya sabes que siempre Me encanta leerte Así que déjame Tus comentarios aquí abajo Bandita Nos vemos en el próximo video Y lo que siempre te pido Cuídateme mucho Te mando un montón De buena vibra banda Y nos vemos Hasta la próxima bandita Bye